Hoy hay que reconocer, somos más competitivos, necesitamos ser más productivos y revisar, y aquí yo veo la pertinencia de que la Coparmex lo haga, revisar cómo fortalecer el poder adquisitivo y la construcción de un mercado interno. Requerimos fortalecer poder adquisitivo y requerimos construir un mercado interno más robusto, más fuerte, con cadenas de valor en los propios sectores productivos del país.